Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecer una vez más a la Fundación Jiménez Abad la invitación que me hace para poder impartir un seminario. Como decía Pepe Tudela, la primera vez fue para hablar sobre la reforma del Senado, que es un tema todavía pendiente, que no se ha concretado en una modificación de la Constitución y una Constitución que o deriva hacia un Estado federal o no se sabe muy bien qué reino de confusión puede concluir. Y hoy el tema que tratamos, o que vamos a tratar, es el de una nueva vertiente del proceso descentralizador. La gente de mi generación conoció dos grandes procesos históricos, por decirlo así, en el campo de la descentralización política. Uno, en el campo de la descentralización política interna. El Estado que heredamos era un Estado unitario y lo hemos convertido en un Estado que el Tribunal Constitucional no duda en calificar como Estado compuesto o complejo. Es decir, como un Estado en el cual hay en su interior sujetos dotados de lo que llamamos autonomía política. O dicho de otra manera, sujetos que gozan de una capacidad de autogobierno que se distingue por su potestad legislativa. Y luego, al mismo tiempo, y de forma prácticamente simultánea, asistimos a otro fenómeno histórico de parecidas dimensiones, que es la apertura de nuestro ordenamiento hacia el derecho internacional y el derecho europeo. Es decir, que los poderes de los que se ha desapoderado el Estado en beneficio de las comunidades autónomas y de las entidades locales son poderes que, a su vez, el conjunto del sistema ha ido traspasando a la Unión Europea en el curso de ese proceso histórico que llamamos integración europea. Y es verdaderamente sorprendente, primero en el plano interno, que no se haya venido abajo el sistema, la generación a la que yo pertenezco es una generación de pesimistas, que está sorprendida de que no se haya venido abajo el conjunto de la operación, lo cual revela que España es, a pesar de todo, un Estado de gran tradición histórica. Quizá lo podamos comprender, como lo comprende un alemán cada vez que visita el Escorial, y dice, ay, amigo, es que ustedes lo que tienen aquí, aquí, ahí, esto es el Estado. Y, por otra parte, pues el proceso de integración europea, que es un proceso muy complejo, que no sabemos tampoco qué fin va a tener, y que responde en el análisis a veces a, diríamos, a parámetros de examen que no son del todo claros, porque no acabamos de perfilar muy bien los aspectos filosóficos de la cuestión. Precisamente hablábamos, mientras almorzábamos, que Europa no es sólo el producto de la Revolución Francesa, ni el producto de una, diríamos, orientación del derecho público tan cartesiana, ordenada, racional, como un jardín francés. Sino que Europa es, al mismo tiempo, algo mucho más complejo. En Europa conviven dos almas. El alma revolucionaria, la Revolución Francesa, pero también el alma feudal. Europa es, por definición, un continente plural. El continente de la micropolítica, si se quiere. Por lo tanto, nunca podremos llegar a tener un modelo de gobierno europeo del estilo del norteamericano. Sencillamente es imposible coger un tiraliñas y hacer un mapa político semejante. Es todo mucho más complejo. Bueno, pues dentro de esta complejidad está la cuestión de la soberanía. Habitualmente se emplea este término de forma poco precisa porque es un término que se acuña, sobre todo, digamos, bajo criterios polemológicos. Es un término de combate, en definitiva, la soberanía. Y de ahí la confusión que muchas veces produce porque se trata de un término que ya fue usado desde un principio, desde que se acuñó en la Baja Edad Media, se usó como una herramienta o como un instrumento en la lucha política. Concretamente, cuando se acuña, es en la lucha por la independencia de los reinos nacionales frente al papado y frente al imperio. Ese es el origen de la palabra soberanía. Y es un origen evidentemente teológico. Todas las propiedades que se predican de la soberanía las sacamos de las propiedades que la teología predica de Dios. Pues su carácter unitario, su carácter absoluto, su carácter inalienable, su carácter imprescriptible. Todos los aspectos que adornan las propiedades de la soberanía, tal como fue acuñada y como pasó luego a la teoría del Estado, proceden de la teología y son propiedades tomadas de los atributos de la divinidad. Quien realmente se considera el gran teórico de la soberanía como innovador en este terreno es el francés Jean Baudin. Jean Baudin es un legista al servicio del rey de Francia que concibe la soberanía como un programa político de centralización del poder. Escribe en la Francia del siglo XVI, es decir, un país convulso por guerras de religión, por disturbios sociales de todo tipo y necesita construir un poder por encima de todas las facciones y muy sobre todo, no hay que olvidarlo, por encima del poder de la nobleza, que es lo que hacen todos los monarcas en esa época que intentan construir lo que Marabal llamaba el Estado autoritario que posteriormente se llamó el Estado absoluto. Baudin es el gran teórico de la soberanía como programa de centralización del poder en manos de la corona. Entonces, esta soberanía tenía unas propiedades que he mencionado y también al mismo tiempo tenía lo que podemos llamar marcas. Bueno, lo que Baudin llamaba marcas, llamaba las verdaderas marcas de la soberanía. ¿Por qué se dice sobre qué materias versa el poder del rey? Por una parte, Baudino entendía que la soberanía era el poder de dar incondicionadamente el derecho a los súbditos y que eso comprendía todo lo demás. Pero, escarbando, se ve que hay determinados aspectos de la soberanía que son como, por decirlo así, inherentes al poder soberano. Por ejemplo, la leva de tropas o la acuñación de moneda. En ese sentido, realmente, podemos decir que nuestros estados siguen siendo soberanos. Por ejemplo, pensemos que la unificación monetaria, la unión monetaria ha privado a los estados que hasta entonces tenían ese monopolio de acuñación de moneda desde los orígenes mismos de la edad moderna, les ha privado de esa facultad. ¿Realmente padece la soberanía como consecuencia de la transferencia de determinadas competencias a otros poderes distintos del Estado? En este caso, concretamente, a poderes supranacionales? Es una pregunta que nos hacemos. Bien, en la Revolución Francesa, y acabo enseguida la introducción, porque me interesa dejar constancia de estos problemas, pero no entrar en ellos, en la Revolución Francesa la palabra soberanía era la única palabra que se podía entender en el lenguaje político y a la que se le añadía el adjetivo de nacional. La soberanía nacional implicaba que la soberanía no podía pertenecer al monarca, sino que la soberanía estaba en la nación, y la nación la delegaba, delegaba su ejercicio en la Asamblea Nacional. En este sentido, en Estados Unidos jamás se habló de soberanía nacional, porque no tuvieron el problema de la lucha contra la ciudadela de la corona. Los norteamericanos no necesitaron crear un instrumental ideológico contra la soberanía del rey. Se independizaron de Inglaterra, hubo la correspondiente guerra de independencia y concluyó. Pero los franceses a lo largo de más de 150 años intentaron consolidar el poder del Parlamento frente a la corona sobre la idea de la soberanía nacional. Y esa idea ha pasado a todas las constituciones europeas, entre ellas a la nuestra, que dice que la soberanía nacional pertenece al pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Esta idea de soberanía nacional no deja de ser una construcción no solamente ideológica, sino metafísica, porque jurídicamente es imposible que la nación sea soberana ya que debería su soberanía a la atribución que le realiza una norma externa a ella. En consecuencia, ni el pueblo español es soberano realmente, porque el pueblo español recibe la soberanía de la Constitución, pero se trata en definitiva de una apelación a la legitimidad del poder haciendo que este proceda no del poder mismo, sino de los ciudadanos. Pero el pueblo español que es titular de la soberanía nacional sencillamente no existe. No existe. La nación tampoco es un sujeto de imputación, un ente al que imputamos la legitimidad de unos actos y que sirvió en la época de las luchas del liberalismo contra el absolutismo para tratar de desplazar al rey de su soberanía como monarca absoluto en beneficio de la nación, ente de carácter moral, lo mismo que el Estado. Es decir, en definitiva una construcción del derecho. Esto puede parecer extraño en determinados ambientes pero no en un ambiente jurídico. Realmente quien tiene la soberanía es exclusivamente el ordenamiento jurídico, no la nación ni el pueblo. Y eso ya veremos que no implica poder ninguno. Entonces, la soberanía tanto nacional como en otros de otra vertiente popular es realmente una construcción política, ideológica. de alto contenido metafísico. Incluso la soberanía popular es una imposibilidad jurídica. Si el pueblo fuera soberano no estaría sometido al derecho y en consecuencia si está sometido al derecho no es soberano. Entonces, la soberanía que sí realmente tiene un sentido es la soberanía del Estado. El Estado podemos pensar, estamos acostumbrados a imaginarlo a través a través de su representación física en el jefe del Estado o en las autoridades. Pero el Estado es una construcción intelectual, sencillamente. El Estado no tiene ninguna existencia fuera del derecho. El Estado es exclusivamente un sujeto de imputación de actos, lo que diría Kelsen, un sujeto de imputación de actos. Es el sujeto de imputación de un ordenamiento jurídico territorial soberano. Esa sería la definición más exacta del Estado. El sujeto de imputación de un ordenamiento jurídico territorial soberano. Y cuando nosotros estamos en presencia de un Estado y ese Estado es, en definitiva, capaz de tener un ordenamiento jurídico eficaz, entonces le atribuimos una cualidad del ordenamiento que es la soberanía. Decimos que el Estado es soberano. ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Que tiene un poder absoluto? No. Ningún Estado tiene un poder absoluto. Ni en el exterior ni en el interior. Desde luego en el exterior está claro. Y desde luego en el exterior tan soberano es la República norteamericana como un pequeño país del tercer mundo. Entonces, la soberanía del Estado es una cualidad del ordenamiento jurídico que se predica de todo Estado que tiene un ordenamiento jurídico eficaz. ¿Y qué quiere decir la soberanía? No quiere decir la totalidad del poder. Quiere decir que la validez de ese ordenamiento jurídico no deriva más que de sí mismo. Es decir, lo que llamamos el principio de autoreferencialidad. El ordenamiento no debe su validez de ningún otro. Sabemos que una norma en el interior del ordenamiento es válida en la medida en que no contradice la norma superior y ha sido creado de acuerdo con los mecanismos de creación jurídica previstos en ese norma superior. Esa es la validez interna. Pero la validez del ordenamiento en su conjunto quiere decir que carece de dominus. Es decir, que depende exclusivamente de sí mismo. Y eso solo lo podemos predicar de un Estado que sea capaz de llevar a término un ordenamiento jurídico eficaz. Pues bien, de lo que se trata aquí es de plantear el problema de la soberanía del Estado. ¿Qué queda de la soberanía del Estado en el proceso de integración europea? Entendido la soberanía en primer lugar como cualidad del ordenamiento jurídico, pero en segundo lugar preguntándonos con bodino si realmente la soberanía tiene unas marcas características que hacen que si ese poder en buena medida se transfiere a otro poder externo, entonces la soberanía por decirlo así va perdiendo fuerza hasta el punto de que utilizando un símil biológico podemos en ambos casos en el sentido formal y en el sentido material preguntarnos cuándo muere entre comillas la soberanía. El papel de lo que vamos a hacer aquí que es ciencia básica exclusivamente no es una pura construcción intelectual para divertirnos en un momento de finales de julio no se trata de eso el derecho es o debe ser el arte de convencer al juez si nosotros no hacemos eso nuestro derecho sería una pura construcción pues parecido a la teología cuyo método sería científico pero su objeto no lo sería si realmente vamos a realizar unos estudios que podemos calificar como teóricos como de ciencia básica no de ciencia aplicada no por eso la ciencia básica debe independizarse de la finalidad última de toda reflexión jurídica que es convencer al juez si el juez español tiene que plantearse en un momento determinado si hay una colisión entre el derecho nacional y el derecho europeo ¿qué debe hacer? y eso solo se lo podemos dar los teóricos por lo tanto nuestro trabajo no es una pura especulación de la misma manera que Jean Baudet no hacía especulación teórica hacía política hacía un programa político de centralización del poder como he dicho por lo tanto los juristas trabajamos siempre para el juez lo que viene a continuación que es una cosa bastante compleja y difícil pero que podemos ir aclarando si ha lugar en el eventual debate precisamente trata de eso de entender exactamente la relación entre dos ordenamientos uno que se considera a sí mismo soberano que es el Estado pero que sin embargo está asociado con otros Estados en la formación de un ente supranacional que tiene también su propio ordenamiento jurídico con eficacia en el derecho interno y que resulta que ese ordenamiento jurídico supranacional tiene unos órganos de tutela que son no solamente el tribunal de justicia de la Unión Europea sino los propios jueces nacionales los jueces nacionales están obligados a aplicar el derecho comunitario ¿qué ocurre cuando hay una colisión de normas entre el derecho comunitario y el derecho interno? bueno pues la primera cuestión que vamos a tratar es la de en qué medida la soberanía del Estado está condicionada por las cláusulas de intangibilidad de las constituciones cuando las hay en Alemania como han visto en el texto que se les ha proporcionado la ley fundamental en el artículo 79.3 dice una cosa tremenda dice que queda prohibida toda modificación de la presente ley fundamental que afecte a la organización de la federación en Lender al principio de participación de los Lender en la legislación o a los principios enunciados en los artículos 1 y 20 que son los que proclaman la dignidad de la persona el Estado de Derecho el Estado Social el Estado Democrático de tal manera que todo esto es irreformable irreformable frente a la idea que nos transmite la revolución francesa de que un pueblo tiene siempre el derecho de revisar reformar y cambiar su constitución de manera que una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras la constitución alemana por razones históricas declara que hay una serie de principios lo que podemos llamar el núcleo constitucional que es el Estado Social y Democrático de Derecho y la República Federal que es intocable que es intocable y como es intocable eso quiere decir que todo lo que en el ámbito supranacional pueda afectarle afectarlo todo lo que pueda poner en cuestión eso sencillamente es inválido en Alemania y por tanto inaplicable esa es la idea la idea que tiene el tribunal constitucional sobre la base de la experiencia histórica del pueblo alemán que vio como en 1933 el nacionalsocialismo accede al poder por métodos legales utilizando los mecanismos previstos en la constitución de Weimar de 1919 para luego eliminar esos propios mecanismos legales hay una frase de Goebbels que refleja muy bien ese pensamiento que sepan todos que venimos como lobos si la democracia es tan tonta que nos quiere dejar entrar allá ella pero venimos como lobos y efectivamente utilizaron los mecanismos legales para acceder al poder pues bien esto explica el actual artículo 79.3 de la ley fundamental que declara intocables estos principios de la misma manera que explica el hecho de que una constitución como la constitución alemana proclama el derecho de resistencia del pueblo frente a la tiranía cosa que es verdaderamente sorprendente en la actualidad el derecho de resistencia de todas maneras la idea en nuestro país es distinta nuestra constitución es por fortuna abierta cualquier tema es susceptible de reforma constitucional en nuestro país de manera que es posible cambiar el estado autonómico y convertirlo en un estado unitario nuevamente o convertirlo en un estado federal es posible convertir la corona en una institución republicana es posible es decir todo está a disposición del pueblo español en cada momento histórico preciso es verdad ciertamente no hagamos trampas que a través de un mecanismo de reforma muy complejo sobre todo el del artículo 168 de la constitución que requiere pues nada menos que en aquellos aspectos que llamaríamos el núcleo de la constitución lo que en Alemania sería intangible el artículo 168 de la constitución española prevé un método tremendo de reforma que es que las cortes aprueben la reforma inmediatamente quedan disueltas se convocan unas nuevas cortes esas nuevas cortes aprueban el texto articulado de la reforma y luego se somete al referéndum nacional o sea que es un mecanismo verdaderamente complejo sin duda alguna pero nosotros podemos sin limitación de ninguna clase cambiar la constitución en su totalidad en su totalidad de manera que podríamos también cambiar aquella parte de la misma que hace referencia al método de reforma constitucional por ejemplo hay dos métodos de reforma en España uno en el artículo 167 y otro en el artículo 168 el artículo 167 es el mecanismo más flexible y el 168 el mecanismo más rígido pues bien a mi juicio es perfectamente posible totalmente válido modificar el artículo 168 por el mecanismo más flexible del artículo 167 cosa que en cambio en el sistema alemán el tribunal constitucional ha declarado que es imposible que a través de los mecanismos de reforma de la ley fundamental se modifique la prohibición del artículo 79.3 que prohíbe la reforma de la ley fundamental en determinadas materias en consecuencia sólo como ellos distinguen entre la ley fundamental y la constitución sólo en una eventual en un eventual proceso constituyente total mediante el cual se abandone la ley fundamental y se cree por fin para una Alemania unida una constitución nueva sólo en ese caso el poder constituyente estaría exento de límites materiales como ocurre en el caso español donde no hay límites donde no hay límites materiales de ninguna clase ¿por qué menciono el tema del poder de reforma al hablar en un asunto sobre la soberanía? porque en el núcleo de la constitución que es donde está regulada su reforma es donde situamos lo que llamamos la competencia para decidir sobre la propia competencia es decir en definitiva eso sí que es la soberanía la competencia para decidir sobre la propia competencia nosotros mismos y no otros somos los que decidimos qué normas incorporamos a nuestro derecho esto es lo que los alemanes llaman a través de una expresión que se ha acuñado hace mucho y que figura en el vocabulario jurídico de los constitucionalistas lo que ellos llaman la competens competens es decir la competencia sobre las competencias la competencia para decidir la propia competencia cuando muere la soberanía entre comillas lo demuere la soberanía muere si nosotros somos capaces de alterar los mecanismos de reforma constitucional de tal manera que ya no dependa la reforma de la constitución exclusivamente de nosotros mismos sino de una de otro ente es decir si el proceso de reforma constitucional viene condicionado de manera heterónoma no de forma autónoma independiente sino de forma heterónoma pongamos un un ejemplo los tratados los tratados que constituyen el derecho comunitario originario el último es el tratado de Lisboa los tratados solo pueden ser modificados por el consentimiento unánime de todos los estados que va desde Malta hasta la República Federal Alemana tan importante es a esos efectos Malta el veto de Malta como el veto alemán eso quiere decir que no estamos en presencia de una federación de estados sino que estamos en presencia de una confederación de estados es decir de una asociación de estados que se rige por una norma que no es de derecho público interno sino que es de derecho internacional que son los tratados en consecuencia como el Tribunal Constitucional Alemán dice continuamente y aquí se cita en este texto que les he pasado dos veces los estados miembros de la Unión siguen siendo los señores de los tratados los dueños de los tratados ahora imaginemos lo que ocurre en un estado federal en un estado federal los estados miembros pueden participar en la reforma de la Constitución Federal a través de dos vías o por una vía indirecta a través del Senado de la Federación y los senadores representan a los estados miembros y entonces participan como es lógico en el procedimiento de modificación de la Constitución o a través de una vía directa que quiere decir que la Constitución de los Estados Unidos por ejemplo no solo requiere la aprobación de los poderes centrales de la Unión sino la aprobación de los estados miembros pero no la unanimidad es decir requieren exclusivamente la mayoría de los estados miembros la mayoría de los estados miembros pues bien imagínense ustedes que eso que revela que la soberanía no radica en los estados miembros que por tanto solo conservan nominalmente el aspecto estatal el carácter estatal imagínense que en un momento determinado del proceso de integración europea se pactara se pactara en un nuevo tratado que la modificación sucesiva de los tratados tendría lugar por mayoría cualificada por ejemplo de dos tercios de los estados miembros no por unanimidad y que eso fuera aceptado por las constituciones nacionales que tendrían que recogerlo porque eso requeriría la reforma de la constitución en ese momento aunque los tratados europeos siguieran recibiendo el nombre de tratados no serían ya tratados serían una verdadera constitución serían verdaderamente en ellos radicaría el núcleo de la soberanía la soberanía por tanto moriría entre comillas de nuevo la soberanía moriría en el momento en que trasladáramos la capacidad de modificación de los tratados fuera de nuestro alcance y en consecuencia tuviéramos que modificar en el título décimo de la constitución para decir que la constitución se modificará tantas veces como se modifiquen los tratados porque en definitiva esa sería la consecuencia de ese desplazamiento de la soberanía la soberanía habría fallecido en el ámbito de los estados miembros y habría nacido en el ámbito de la unión europea los que son los federalistas europeos somos partidarios de eso pero será difícil que lo veamos es un proceso muy complejo pero que en definitiva técnicamente solo requeriría una cosa o dos mejor dicho una la reforma de las constituciones de los estados miembros claro y dos la reforma de los tratados en el sentido de que ahí donde dice cómo se modifica el artículo 50 del tratado de la unión europea ahí donde se dice cómo se modifica por unanimidad se digan que a partir de entonces se hará por mayoría cualificada en ese momento Europa dejará de ser una confederación y será una federación aunque no haya cambiado para nada el nombre es decir aunque se siga llamando tratados el nomen iuris de la norma es lo que menos importa lo que importa es su verdadera naturaleza y su función en el sistema jurídico ahí habría por tanto un traslado de soberanía pues bien hoy día eso no ocurre desde luego los tratados se modifican por unanimidad incluso los estados más pequeños se permiten el lujo de arralizar el proceso de celebración de tratados recuerden el caso de Irlanda o el caso de Chequia el presidente de Chequia se permite el lujo de retrasar todo lo posible la entrada en vigor del tratado de Lisboa y es un país minúsculo Irlanda luego tiene que que se opone que se opone en definitiva al tratado constitucional y luego resulta que tiene que acudir al socorro financiero de la Unión Europea es decir hasta los estados más pequeños pueden paralizar el proceso de ratificación de los tratados eso por una parte pero por otra el tratado de Lisboa viene a dar satisfacción a las reivindicaciones de aquellos que en el seno de cada estado han venido protestando por el activismo judicial del tribunal de justicia de las comunidades europeas que se han herado a menudo a tener en cuenta las constituciones de los estados miembros en la colisión con el derecho de la comunidad europeo de tal manera que para el tribunal de justicia de las comunidades europeas no se puede oponer a la eficacia del derecho europeo ninguna norma constitucional de los estados miembros y esta labor que ha venido realizando de manera más o menos callada el tribunal de justicia acaba por explotar y entonces ya en el tratado de Lisboa en el artículo 4 del tratado de Lisboa pues se menciona o se proclama el respeto de la unión europea con relación a las constituciones a las estructuras constitucionales nacionales y a la integridad de los estados miembros de tal manera que la lesión de la constitución se convertiría también en una lesión del derecho comunitario europeo y la tutela de la constitución ya no sería solamente una tutela reservada a los órganos nacionales sino que también puede ser perfectamente impetrada del propio tribunal de justicia como violación del tratado como violación del tratado o sea que en este sentido se ha reforzado lo que hemos llamado siguiendo en este terreno a la jurisprudencia alemana se ha reforzado el respeto a la identidad constitucional de los estados miembros la identidad constitucional la identidad constitucional de los estados miembros algunos de los cuales tienen constituciones que no es que sean rígidas es que son irreformables son irreformables y además como han visto en el conjunto de las de las páginas que les he pasado resulta que cuando se produce una colisión entre el derecho comunitario y el derecho constitucional de los estados miembros el tribunal constitucional alemán se arroga la facultad de verificar la compatibilidad entre el derecho comunitario y el derecho nacional y en su caso decretar la inaplicabilidad del derecho comunitario en el territorio alemán eso sí sin perjuicio de que la república federal asuma la responsabilidad internacional correspondiente por violación de los tratados pero de ninguna manera va a permitir el tribunal alemán la lesión de la constitución o de la ley fundamental por parte de una norma europea en este sentido digamos que ha hecho un gasto enorme de argumentación en esta sentencia verdaderamente espectacular de 177 páginas del tribunal constitucional alemán sobre el tratado de lisboa una sentencia en sí misma es todo pues eso valga la redundancia un tratado de derecho público por la cantidad de cosas y de sugerencias que plantea y de temas difíciles que plantea es verdaderamente en este sentido apasionante hay quien la ve como una manifestación de una arrogancia alemana renacida y hay quien la ve en cambio como una manifestación de una contraarrogancia frente a los eurocratas o sea que hay opiniones en este sentido diversas a este respecto pero en fin quedémonos de momento con la idea de que la identidad constitucional de los estados miembros es un tema que no solamente afecta a estos mismos sino también al derecho comunitario bien en la sentencia alemana que sirve de guía a estas páginas se dice que lo que se transfiere a la unión europea por parte de los estados miembros son derechos de soberanía bueno quizá quizá que la expresión más correcta no sea ese porque no se transfieren derechos de soberanía sino que se transfieren lo que nuestro artículo 93 llama competencias derivadas de la constitución es decir nuestro artículo 93 de nuestra constitución permite la transferencia no de la titularidad sino del ejercicio atención del ejercicio de competencias derivadas de la constitución es decir de un conjunto de potestades de naturaleza legislativa ejecutiva y judicial eso es lo que podemos transferir a la unión europea y qué límites hay a este a este respecto bueno por una parte lo que se transmite son competencias derivadas de la constitución pero no competencias constitucionales es decir no se transmite la competencia de las competencias ni tampoco se transmite una competencia para vulnerar la propia constitución en este sentido la regulación española sobre el derecho de los tratados es clarísimo ningún tratado puede oponerse a la constitución ninguno hasta el punto de que si tuviéramos si tuviéramos una contradicción entre un tratado que tiene que aplicar un juez y la constitución española el juez tiene que inaplicar el tratado y aplicar la constitución sin perjuicio naturalmente de la responsabilidad internacional en que puede incurrir el reino de España por vulneración del tratado pero el reino de España estaría obligado en ese caso a denunciar el tratado y a tenerse las consecuencias porque los tratados en definitiva o se modifican de acuerdo con lo que ellos mismos establecen o hay un régimen en general que como todos sabemos que es la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de la convención de la que es parte España desde 1980 que regula cómo se puede proceder a la declaración de nulidad de un tratado pero en definitiva la supremacía del ordenamiento español sobre los demás como manifestación de su propia soberanía es plenamente vigente plenamente vigente cuando haya una contradicción entre un tratado internacional y la constitución el juez no puede aplicar el tratado el tratado internacional tiene que aplicar necesariamente la constitución en segundo lugar o sea que por tanto la constitución sigue siendo norma suprema a pesar de su apertura al derecho internacional y su apertura al derecho comunitario del artículo 93 en segundo lugar siendo los estados miembros estados soberanos y esta palabra se repite continuamente en la sentencia que estudiamos no es de extrañar que el propio tratado de la Unión Europea prevea la retirada voluntaria de los estados miembros del proceso de integración y la sentencia de Lisboa la sentencia del tribunal alemán sobre el tratado de Lisboa dice que no se trata de una manifestación del derecho de secesión no hay aquí un just secessionis como si fuera un estado un estado miembro que se separa de la federación en un momento determinado porque así se lo permite bien la constitución bien la jurisprudencia pensemos en el caso de Canadá por ejemplo en el caso de Quebec Quebec reivindica el derecho a autodeterminación en un momento determinado el asunto acaba en la Corte Suprema del Canadá y la Corte Suprema del Canadá en una sentencia famosísima que se analizó aquí también por parte de uno de sus máximos y autorizados intérpretes que era Estefan Dion la Corte Suprema dice no, si derecho a autodeterminación no hay porque el derecho a autodeterminación es una construcción del derecho internacional pensado para la emancipación de las colonias y Quebec no es una colonia del Canadá por lo tanto no se trata de derecho de autodeterminación ahora bien dicho esto si ustedes se quieren separar llamémoslo H lo pueden hacer pero con unas condiciones determinadas no vale cualquier mayoría tiene que ser una mayoría cualificada hay que negociar con la federación que ocurre con las minorías internas que quedan en el territorio que se separa es precioso llegar a un acuerdo económico de valoración de daños etcétera bueno pues eso mismo es curioso lo recoge el tratado de la Unión Europea para aquel estado que se quiera separar pero el tribunal alemán está muy interesado en que no se llame secesión sino simplemente derecho de retirada porque no quiere conceder a la Unión Europea el carácter de federación sino que lo llama una unión de estados en realidad nosotros lo llamaríamos una confederación es decir una unión de estados que se dice por el derecho internacional entonces nos podemos nos podemos ir de la Unión Europea sin duda alguna nos podemos ir cuando queramos sin duda alguna nos podemos ir como quedamos atención hay un procedimiento de negociación que ciertamente en último término conduce a la separación a la retirada pero claro que hay que hay que hacer cuentas es como un matrimonio cuando se separa estamos en régimen de gananciales vamos a hacer cuentas vamos a hacer cuentas o sea que no hay just secesiones porque no estamos ante un estado pero hay un derecho de retirada que más o menos viene a ser lo mismo es que el tribunal alemán en esto es muy puntilloso porque no quiere reconocer en ningún momento que hay un trasvaso de soberanía a Bruselas en ningún momento quiere reconocerlo y por tanto ni siquiera acepta la palabra secesión habla de retirada 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 que considera libérrima como expresión de la soberanía de cada uno de los estados entonces resulta que el proceso de integración europea puede ser revocable por parte de uno de los estados miembros ¿no? y y bueno en ese sentido estos siguen conservando la plenitud de su soberanía en el artículo 93 de nuestra constitución les decía que se transfiere no la titularidad sino el ejercicio de competencias derivadas de la constitución es decir de poderes legislativos ejecutivos y judiciales lo que no puede hacer el artículo 93 es autorizar la contradicción de esa cesión con la constitución misma que no se puede autorizar a Bruselas a la Unión Europea por decirlo así a infringir la propia constitución porque eso implicaría una cesión verdadera de soberanía ¿no? entonces está claro que los tratados que suscriba España que ratifica el Estado Español a los que saliera el Estado Español de modificación del derecho europeo son exactamente iguales en cuanto a su subordinación a la constitución que los demás tipos de tratados así la ley orgánica mediante la cual se autoriza la transferencia de competencias derivadas de la constitución es una norma que puede ser impugnada también puede ser impugnado el propio tratado como veremos en todo caso los enunciados de la constitución no pueden ser objeto de modificación a través de la transferencia del artículo 93 en nuestro país no existe la posibilidad de un tratado contrario a la constitución que suponga una modificación tácita o por otra vía de la misma no existe eso es decir que no estamos ante un ordenamiento que contemple la reforma de la constitución y luego además la posibilidad de que la constitución sea excepcionada en virtud de un tratado internacional de ningún modo eso se planteó en el proceso constituyente y se rechazó tajantemente aquí no se puede transferir de ninguna manera la posibilidad de modificar la propia constitución ni ninguna contradicción con la misma naturalmente como les he dicho desde el principio la competencia para decidir sobre las propias competencias es insusceptible de cesión no se puede ceder a la Unión Europea eso porque eso implicaría la extinción de la soberanía del Estado español además la constitución solo puede ser modificada expresamente y esto le dirá a usted bueno pues sí claro lógico bueno pues no tan lógico por ejemplo la constitución de Weimar de 1919 permitía su modificación tácita a condición de que se hubiera aprobado una ley con el mismo número de votos que se requiere para modificar la constitución eso también fue utilizado por el nacionalsocialismo para liquidar el régimen democrático liberal esto es completamente imposible en la actualidad tanto en Alemania como en España la reforma constitucional siempre tiene que ser expresa no cabe una modificación tácita y por supuesto el tribunal constitucional vela por la corrección constitucional de los tratados de tal manera que no cabe en este sentido ninguna posibilidad de aceptación de tratados inconstitucionales es más piensen ustedes que el control de los tratados el control de constitucionalidad de los tratados puede ser o preventivo o represivo o represivo y no deja de ser eso una cosa curiosa es decir que hay un control preventivo de los tratados es lógico los tratados comprometen la responsabilidad internacional del estado por lo tanto antes de firmar un tratado hay que pensárselo muy bien y hay que ver si es conforme con la constitución de hecho el convenio de Viena no permite la declaración de nulidad de un tratado por oposición a una norma de derecho interno a no ser que la violación fuera tan evidente en sí misma que solamente de mala fe se pudiera concertar el tratado es un supuesto de lo más restringido por tanto el control previo de constitucionalidad que prevé el artículo 95 de la constitución mediante el cual el gobierno o cualquiera de las cámaras puede dirigirse al tribunal constitucional para preguntarle si las estipulaciones de un tratado cuyo texto esté definitivamente fijado son o no contrables a la constitución ese control preventivo que ha sido utilizado ya en dos ocasiones y ha dado lugar a la declaración del tribunal constitucional uno de 1992 y uno de 2004 una sobre el tratado de Maastricht y otra sobre el tratado constitucional eso es perfectamente lógico y explicable en términos de seguridad jurídica pero que me dicen del control a posteriori del control represivo es decir cuando el tratado está en vigor por el propio tribunal constitucional como consecuencia no de un recurso de inconstitucionalidad que sería realmente raro pero bueno pudiera ser basta con 50 diputados de la oposición para conducir al recurso de inconstitucionalidad contra un tratado en el plazo de tres meses desde su publicación oficial pero imagínese una cuestión de inconstitucionalidad planteada 20 años después de la entrada en vigor del tratado y un juez de repente dice hombre pero si este convenio de la organización internacional del trabajo va contra la constitución no lo puede aplicar no lo puede aplicar ¿qué ocurre? eso realmente no lesiona por decirlo así la seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones internacionales ¿puede un tribunal y esa es la gran pregunta ¿puede un tribunal nacional declarar la nulidad de un tratado internacional? no entonces ¿cómo es que nuestra ley orgánica del tribunal constitucional permite el control de constitucionalidad a posteriori de los tratados? ¿y cómo dice la ley orgánica del tribunal constitucional en el artículo 39 que la declaración de inconstitucionalidad traerá consigo la declaración de nulidad de la norma declarada inconstitucional? en estas páginas se sostiene la tesis yo creo que vamos me parece muy evidente lo requiere un gran esfuerzo personal de que vamos a ver el tribunal constitucional tanto el español como el alemán no tiene más jurisdicción que sobre los actos de derecho público interno dirá lo que dirá el tribunal constitucional federal alemán por lo tanto sobre el derecho comunitario no tiene competencia de ninguna clase y sobre el derecho internacional tampoco tiene competencia para determinar si hay colisión entre el derecho internacional y el derecho interno eso sí pero para declarar la nulidad de una norma en cuya formación no depende exclusivamente del estado español carece de jurisdicción por lo tanto la declaración de inconstitucionalidad de un tratado por ejemplo del artículo 57 del convenio 212 de la organización internacional del trabajo por ejemplo cualquier ejemplo la declaración de inconstitucionalidad es posible a través de una sentencia del tribunal constitucional sí es posible pero la declaración de nulidad no es completamente imposible entonces ¿cuáles serían las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad? pues que obligarían al estado español a la denuncia del tratado y a la inaplicación interna del mismo pero asumiendo su responsabilidad internacional que puede traducirse en responsabilidad pecuniaria porque indudablemente un incumplimiento por parte del gobierno español de una norma de derecho comunitario provocaría la demanda correspondiente del tribunal de justicia por parte de la comisión europea pero no cabe la menor duda de que los tribunales internos no tienen competencias más que sobre el derecho público interno no sobre el derecho internacional ¿quién es el supremo intérprete de los tratados? el tribunal de justicia de la unión europea ¿y por qué? pues porque lo dicen los propios tratados es decir por voluntad de los estados miembros no por una facultad que se arroga el tribunal de justicia sino por voluntad de los propios estados miembros viene recogido tanto en el tratado de la unión europea como en el tratado de funcionamiento de la unión europea de manera que el tribunal constitucional tiene que necesariamente llegar a eso que a veces se llama diálogo entre tribunales pero que que no siempre sucede no siempre no siempre sucede algunos supuestos hemos visto aquí pero bueno una de las cosas que una de las cosas que más llama la atención en el ámbito del reparto de competencias esto lo saben ustedes por la experiencia que puedan tener de nuestro estado compuesto o complejo es el tema de la interpretación extensiva de las propias de las competencias transferidas o de los poderes implícitos vamos a ver la constitución imaginemos un estado federal como Estados Unidos la constitución establece cuáles son las competencias de la federación el resto de competencias que nos vinculan en la constitución pertenecen a los estados miembros ese es el modelo federal bien lo que pasa que a lo largo de 200 años de práctica constitucional y muy señaladamente de práctica de la corte suprema federal las competencias se van ensanchando como consecuencia de la necesidad de interpretarlas de modo tal que sean plenamente efectivas y de ahí surgió la famosa doctrina de los poderes implícitos en el derecho norteamericano o en el derecho internacional el llamado efecto útil de los tratados internacionales se trata de extender el contenido de las potestades que encierra la competencia para hacer que la competencia sea plenamente efectiva y eso puede conducir a una ampliación extra constitucional o extra convencional de las competencias del ente cesionario bueno sobre esto el tribunal constitucional alemán se muestra muy humilde en esta sentencia dice que es inevitable que hay que aceptar cuando uno entra en un proyecto semejante que no son solamente las competencias que expresamente con puntos y comas y nada más que esas en virtud del principio de atribución que establece el tratado de la Unión Europea son las que la Unión Europea puede ejercer sino que son también todas aquellas que como efecto útil de ese derecho de los tratados el intérprete de los mismos y sobre todo el tribunal de justicia pues haya considerado que pertenecen también a la Unión Europea o sea que el principio de atribución que viene proclamado de manera clarísima en el tratado como han visto la Unión Europea solo tiene las competencias que expresamente le están atribuidas comprende sin embargo también los llamados poderes implícitos bien el tribunal constitucional alemán se ha reservado como les decía hace un rato la competencia de examinar y controlar la acomodación del derecho europeo al derecho interno bueno esto quizá ya no nos interesa más insistir en ello lo hace a través de dos figuras el llamado control ultravires fíjense que denominación el control ultravires y el control de identidad constitucional el control ultravires lo manejamos nosotros en nuestro derecho para referirnos a las competencias tanto de la jurisdicción contenciosa administrativa como de la jurisdicción constitucional respecto a la acomodación de los decretos legislativos a la ley de delegación eso lo explicamos a los estudiantes de segundo cuando explicamos el sistema de fuentes si hay un decreto legislativo que incurre en ultravires es decir que va más allá de la fuerza que le ha atribuido porque eso es lo que significa literalmente de la fuerza que le ha atribuido la ley de delegante y literalmente incurre en un supuesto de invalidez pues bien el tribunal constitucional alemán se reserva la competencia de juzgar si el hay una colisión si hay una colisión entre el derecho comunitario y el derecho interno lo que pasa es que los tratados prevén la posibilidad mejor dicho prevén la obligación muchas gracias de que como el intérprete supremo de los tratados es el tribunal de justicia cuando haya una duda de interpretación o sobre la validez de una norma o de un acto del derecho comunitario entonces no queda más remedio que parar el procedimiento y plantear la cuestión de prejudicialidad ante el tribunal de justicia de la misma manera que los órganos judiciales no pueden aplicar las leyes sino que deben plantear la cuestión ante el tribunal constitucional en el ámbito del derecho comunitario los órganos judiciales tienen la posibilidad de acudir al tribunal de justicia y cuando esos órganos judiciales o jurisdiccionales son órganos contra cuyas decisiones no cabe recurso alguno entonces tienen la obligación de acudir al tribunal de justicia de manera que mira tú por dónde resulta que el tribunal constitucional alemán si quiere interpretar el derecho como el europeo tiene que dirigirse en cuestión de prejudicialidad al tribunal de justicia porque esa es así y por voluntad de los propios estados miembros es decir son disposiciones del propio tratado entonces la cuestión de de prejudicialidad es un elemento importantísimo para consagrar la supremacía cuando no el monopolio hermenéutico de los tratados y del derecho comunitario por parte del tribunal de justicia es así de claro ya se puede poner el tribunal constitucional alemán para arriba que para abajo por cierto esta misma semana el tribunal constitucional español por primera vez en su historia plantea la cuestión de prejudicialidad ante el tribunal de justicia con lo cual está reconociendo que hay un tribunal superior un órgano superior a él al tribunal constitucional en materia jurídica que es el tribunal de justicia de la unión europea a la hora de interpretar el derecho comunitario en Italia ya ha habido por lo menos que yo recuerde ahora un par de casos la Corte Constitucional ha planteado la cuestión de prejudicialidad pero en España nunca se había producido esta misma semana es cuando sale un auto del tribunal constitucional planteando la cuestión de prejudicialidad ante el tribunal de justicia como sin embargo recuerdan el artículo 10.2 de nuestra constitución dice que los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales lo cual significa también con aquellos órganos de aplicación que sientan doctrinas jurisprudenciales sobre los tratados este es un elemento a tener en cuenta puede tener alguna relación problemática con la relación entre ambos tipos de jurisdicciones pero bueno continúo porque quisiera acabar con cierta brevedad el siguiente punto el siguiente punto es el de la soberanía estatal y la primacía del derecho comunitario europeo vamos a ver cómo es posible cómo es posible que el derecho comunitario europeo tenga primacía sobre el derecho interno manteniendo al mismo tiempo la supremacía de la constitución como norma jurídica ese es el problema ese es el problema y la resolución que le dio el tribunal constitucional español a ese problema en la declaración 1.2004 sobre el tratado por el cual se establece una constitución para Europa que luego fue un tratado fallido porque no llegó a ratificarse es una solución muy bien construida por parte de nuestro tribunal constitucional porque distingue perfectamente entre supremacía y primacía en definitiva la primacía es una prioridad en la aplicación autorizada por la propia constitución o en virtud de la constitución misma pero es una prioridad de aplicación atención es lo importante una prioridad de aplicación respecto a todas las normas de derecho interno excepto la constitución que es lo que sin embargo el activismo judicial del tribunal de justicia de las comunidades europeas ha venido negando y eso que ha provocado grandes problemas y eso que ha provocado un cierto euroesteticismo y una cierta reacción es decir que en definitiva la constitución sigue siendo norma suprema en relación al propio derecho comunitario y eso acaba por triunfar por recogerse en el propio texto del tratado cuando habla del principio del respeto a la identidad constitucional de los estados miembros se convierte también en uno de los grandes ejes del derecho comunitario por lo tanto la primacía del derecho comunitario frente al derecho interno tiene un límite la constitución de ese estado es más la infracción de la constitución de ese estado se convierte como hemos dicho en una infracción también del derecho comunitario la cuestión estaría en saber si esa infracción del derecho comunitario esa infracción que realiza el derecho comunitario respecto a la constitución nacional puede ser controlada por el tribunal de justicia o solo por el tribunal constitucional si se trata del derecho comunitario como es lógico por el tribunal de justicia pero entonces tendrá que tener en cuenta la propia doctrina del tribunal constitucional del estado de que se trate sobre el alcance de la misma manera que el tribunal constitucional tiene que tener en cuenta la doctrina del tribunal de justicia sobre el alcance del derecho europeo hay aquí por tanto digamos una obligación de entenderse porque si no no sería posible resolver las antinomias y las colisiones normativas que se pueden producir por lo tanto primacía y supremacía no son la misma cosa y yo creo que esa es una buena construcción de nuestro tribunal constitucional la constitución lo que autoriza no es su propia inaplicación por el derecho europeo sino únicamente la inaplicación del derecho interno de rango infraconstitucional bien sin embargo no se ha entendido así por ejemplo el propio consejo de estado español en una opinión que yo no comparto sostiene que bueno es verdad que era una opinión sobre el artículo 6 del tratado constitucional que resultó fallido sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho interno y el consejo de estado entiende que el derecho europeo ha de anteponerse a todas las normas jurídicas españolas incluidas las constitucionales lo que viene a ser una mutación constitucional derivada directamente del derecho comunitario jurisprudencial no comparto esta esta opinión por una parte el derecho comunitario el derecho comunitario jurisprudencial debe entenderse corregido corregido por la declaración del tratado de la unión europea del respeto a la identidad constitucional de los estados miembros de manera que el tribunal de justicia de la unión europea tiene que envainarse su propia jurisprudencia desde la sentencia Costa Enel del año 64 hasta ahora sobre la primatía incondicionada del derecho comunitario europeo se acabó eso porque el tratado hizo otra cosa sencillamente y los tribunales están para cumplir las normas no para vulnerarlas pero en segundo lugar el consejo de estado habla de que esto viene a ser una mutación constitucional que va una mutación constitucional no la mutación constitucional no tiene nada que ver con la infracción de la constitución eso no es mutación constitucional eso es infracción los constitucionalistas llamamos mutación a una costumbre interpretativa que altera pero que altera diríamos sin modificar su texto la constitución de un país por ejemplo muy sencillo constitución belga de 1831 el rey nombra y releva a los ministros de la corona perfecto pero resulta que a lo largo de 150 años el rey acaba por nombrar a los ministros que le propone el primer ministro que es el señor que gana las elecciones y al rey no se le ocurre lo mismo que al rey de Inglaterra no se le ocurre proponer a otro eso es una mutación constitucional pero eso no es una infracción de la constitución eso significa que se produce una costumbre interpretativa que hace que la prorrogativa regia se ejerza de una determinada manera la prorrogativa regia de nombramiento y cese de los ministros y es que la reina o el rey hacen exactamente lo que el partido después del periodo de consultas preceptivo lo que el partido mayoritario ha propuesto entonces a través de de mucho tiempo ese derecho es un derecho no escrito es un derecho probablemente constitucionario y solamente cuando a partir de los años 30 se entra en lo que llamamos parlamentarismo racionalizado es cuando se recogen las constituciones y como en la nuestra en el artículo 99.1 de nuestra constitución está claro que el rey va a proponer candidato a la presidencia del gobierno aquel que tenga posibilidades de obtener la confianza del congreso si no no lo propone está claro bien finalmente en el último pígrafe soberanía estatal y capacidad de dirección política independiente el tema de las marcas de la soberanía recuerdan como Bodino sostenía que había determinadas actividades del estado que eran inherentes a la soberanía eso es lo que llamamos marcas habitualmente en la teoría del estado sobre todo en la de origen positivista y que el seniano no tiene en cuenta otro concepto de soberanía que es puramente formal es decir la soberanía es una cualidad del ordenamiento jurídico que significa que su ordenamiento jurídico no deriva de su validez de ningún otro y punto no es más que eso pero hay un concepto sustancial de soberanía que a veces se maneja es decir se es soberano en cuanto se posean poderes que históricamente son inherentes a la soberanía el estado al fin y al cabo no deja de ser una forma política que tiene una fecha de origen histórico y probablemente tenga una fecha de caducidad por lo tanto la idea de soberanía estatal puede desaparecer puede desaparecer también sustancialmente esa es la cuestión el tribunal constitucional alemán se plantea el tema de si existe un núcleo intangible o indisponible de poderes del estado que de ninguna manera se pueden ceder que de ninguna manera se pueden ceder claro cada vez que entramos en una concepción material y nos apartamos del terreno formal entramos en una discusión inacabable una discusión inacabable porque cada uno puede tener una idea pues una idea más o menos determinada sobre cuál es la sustancia del poder estatal pero eso es perfectamente discutible en este momento no tenemos la capacidad para acuñar moneda y si perdemos competencias en materia de política exterior y si perdemos la capacidad militar de disponer libremente de nuestros esos son poderes que podemos transferir en virtud del artículo 93 o no o requeriría una reforma de la constitución ese terreno ese terreno resbaladizo pantanoso incluso de la concepción de la soberanía desde el punto de vista sustancial sin embargo señores resulta que nuestra constitución tiene un precepto que es el artículo 152 que recoge en cierta manera una concepción sustancial de la soberanía recuerdan que el artículo 152 permite transferir a las comunidades autónomas competencias de titularidad estatal y dice que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación y hay un concepto material o sustancial de soberanía que quiere decir por su propia naturaleza que no se puede transferir a las comunidades autónomas poderes que son inherentes al estado como forma histórica por decirlo así es una concepción de alguna manera fenomenológica del estado el estado como fenómeno histórico pues bien esto se quiere trasladar al ámbito de las relaciones con la con la unión europea y el tribunal constitucional alemán entiende que debe permanecer en manos de la república federal todos aquellos poderes que hagan posible una capacidad estatal como una democracia viva es decir que que la regulación básica de las condiciones de vida quede en manos de los políticos alemanes y no en manos de los políticos de las instituciones europeas esta es la idea pero claro eso eso implica implica que el estado alemán debe tener una estatalidad suficiente por decirlo así y que el controlador de esa estatalidad suficiente de esa capacidad de dirección política independiente es nada menos que el tribunal constitucional por tanto resulta que el tribunal constitucional no quiere ser únicamente el guardián de la constitución no se conforma con eso sino que quiere ser también el guardián de la configuración y del devenir histórico del estado alemán nada menos y por eso se dice en el paper que les he transmitido que el tribunal constitucional desempeña de esta manera un papel similar al del rey en la monarquía constitucional germánica del siglo XIX es decir del rey como cotitular del poder legislativo básico incluso como cotitular del poder constituyente y eso no el tribunal constitucional ahí se excede ahí se excede se excede claramente vamos a ver pero como conclusión pregunta resulta irrelevante resulta irrelevante desde la perspectiva de la soberanía estatal la importancia o trascendencia de las competencias a transferir si Bodino creó la teoría de la soberanía lo hizo con la finalidad de centralizar el poder en el interior del hexágono francés formuló por tanto un programa político de centralización en beneficio de la monarquía francesa pero en la actualidad resulta que asistimos al fenómeno del desapoderamiento de los poderes del estado tanto en el interior como hacia el exterior y no solamente eso sino que incluso poderes que estaban en manos del estado tradicionalmente como fenómeno histórico como tipo de organización política histórica pues se han desmonopolizado y piensen ustedes en el servicio postal o incluso en la cesión de entidades privadas de la gestión de prisiones o eso que llamamos en definitiva huida del derecho administrativo ¿no? es decir en definitiva una desmonopolización progresiva de poderes que históricamente pertenecieron al estado pero que la constitución no prohíbe expresamente que se que se ceda ¿no? ¿cabe el fallecimiento de la soberanía estatal por digamos debilidad o pérdida de sustancia de potestades de potestades bastantes? bueno yo lo que digo al final es la Unión Europea no alcanzará la estatalidad por la acumulación de competencias y por la relevancia de las mismas sino únicamente cuando los estados miembros decidan renunciar a su soberanía entendida como cualidad formal no material del respectivo ordenamiento para integrar entre todos una federación y por supuesto la renuncia a la estatalidad soberana precisaría como último acto de soberanía estatal la reforma de la constitución muchas gracias que va a su disposición pues muchas gracias Ramón ya bueno a continuación abrimos un turno de preguntas de dudas sobre una exposición que creo que está llena de sugerencias y de problemas que algunos seguramente muchos más problemas sin solución que con una solución sencilla pero precisamente para eso estamos aquí muchas gracias por su intervención yo solo tengo dos comentarios y una pregunta digamos un primer comentario se dirige también al rol de los parlamentos hoy en día tras la ratificación del tratado de Lisboa también los parlamentos nacionales y regionales tienen más o menos los nacionales tienen un rol importante en el control del principio de subsidiariedad entonces también en cierta forma en el control o vigilancia de soberanía en cierta forma por otro lado sobre el a lo mejor se notaron mi acento que soy alemán entonces voy a mencionar también solo unos comentarios con respecto a la asistencia del tribunal alemán por supuesto fui criticado duramente también en Alemania y recientemente no tengo ahora aquí la referencia pero se ha suavizado un poco también la asistencia que ha pronunciado en el año 2009 y también se puede ver ya en la política práctica en el año 2009 con esta asistencia nadie pensaba hablar de una gobernanza económica a nivel europeo y eso es una posición que ha cambiado fundamentalmente en la posición digamos del gobierno alemán y ahora vamos a ver también cuando comienzan las negociaciones sobre las perspectivas financieras si al fin y al cabo también vamos a delegar al parlamento europeo una cierta competencia tributaria porque esto también es muy posible que vamos a vivir esto y esos son pasos tremendos que hemos visto en los últimos dos o tres años y la pregunta en su concepto de soberanía yo soy digamos vengo de ciencias políticas y ahí hablamos de gobernanza multinivel hablamos de identidad multinivel se puede hablar también de soberanía multinivel recuerde que el concepto de soberanía es de origen teológico por lo tanto la soberanía solo puede ser única porque entonces tendríamos que creer en el politeísmo y si creyéramos en el politeísmo digamos que no creeríamos en la supremacía de cada uno de los dioses que deberían compartirla con otros es un concepto teológico el de soberanía en consecuencia la soberanía es única por definición solo puede pertenecer como cualidad del ordenamiento jurídico ciertamente nada más no es más que eso es un concepto estrictamente formal nosotros llamamos soberano le damos la palabra soberano si usted quiere le regalamos la condición y el calificativo de soberano a un estado con un determinado grado de eficacia imagínese una guerra civil en una guerra civil en un principio el estado soberano es el originario pero poco a poco va perdiendo territorio y los insurrectos van controlando ciertas zonas de ese territorio los insurrectos empiezan a recibir reconocimiento internacional por parte de unos países o de otros llega un momento llega un momento en que bueno por supuesto el reconocimiento internacional implica el no reconocimiento del estado originario cuando ese estado deja de controlar suficientemente la eficacia de su ordenamiento jurídico entonces le retiramos el calificativo de soberano no es más que eso es una cualidad formal estrictamente formal y por lo tanto no se puede compartir es una cualidad en relación con lo que usted dice bueno por una parte el papel de los parlamentos efectivamente bueno hay una gran preocupación y muy concretamente en esta sentencia del tribunal constitucional alemán una gran preocupación por la conservación del papel de los parlamentos por el el sistema de alerta temprana consagrado en el tratado de Lisboa para garantizar el principio de subsidiariedad por una parte y la y la y además por una parte para que los parlamentos estén informados continuamente sobre los proyectos de la Unión Europea de tal manera que puedan advertir a la Unión sobre los riesgos de infringir el principio de subsidiariedad a mí como jurista es lo único que me preocupa en ese sentido me parece un mecanismo si usted quiere muy barroco forma parte de esta difícil convivencia en tantos niveles que Europa encarna que los optimistas ven como una riqueza y los pesimistas ven como un lastre pero que es inherente como dije desde el principio a la propia historia de Europa que no responde a esos patrones típicos de la revolución francesa un derecho público perfectamente diseñado batir a líneas sino que Europa es un jardín británico un jardín romántico donde no se sabe lo que puede ocurrir porque a la vuelta te encuentras con un laberinto ese laberinto no está totalmente predeterminado si hay aquí un rodo dentro aquí no hay otro rodo dentro como ocurriría en un jardín versallesco es decir Europa no es un jardín francés es un continente muy complejo y en ese sentido la experiencia alemana puede ser estupenda porque Alemania ha sido históricamente un país muy complejo no hay que olvidar que el federalismo lo llevan los alemanes en la sangre como propio de una tradición histórica que sólo muy recientemente conduce a un estado nacional entonces no es de extrañar no es de extrañar que en ese sentido digamos sean unos excelentes analistas de las dificultades de todo orden que existen en un sistema de relación compleja interestatal lo que usted dice de la sentencia del tribunal constitucional federal yo diría que esta sentencia con todos sus inconvenientes que los tiene algún supuesto viene a ser un revulsivo es un un revulsivo porque ha puesto a todos los juristas europeos a trabajar a pensar sobre la unión europea a pensar sobre sus límites sus posibilidades y sobre los límites y posibilidades del estado nacional en este momento que duda cabe en esa reflexión necesitamos el papel de los politólogos que son los que nos informan cómo se ejerce el poder efectivamente y sobre todo los politólogos hace mucho que han relativizado el estado el estado no es el objeto central de la ciencia política desde hace 150 años por lo menos mientras que nosotros para los juristas sigue siéndolo es un revulsivo por tanto esta sentencia pero en realidad la reflexión de los juristas es siempre una reflexión a posteriori casi nunca es a priori nosotros no solemos dar soluciones a priori somos los servidores de una ciencia obediente obediente a las normas interpretamos las normas buscamos las relaciones entre ellas tratamos de construir un sistema queremos darle coherencia porque trabajamos para el juez pero nosotros no decidimos nosotros simplemente nos encontramos con una situación que ustedes pueden analizar en este momento desde la perspectiva de la gobernanza y es hay una crisis económica galopante gravísima y resulta que los tratados no otorgan a la Unión Europea competencias en materia de limitación de presupuestos de los estados miembros y en materia de limitación tributaria es más ni siquiera hay verdaderas competencias sobre deuda pública aquí pasa algo aquí hay un fallo aquí hay una deficiencia en este momento tenemos planteado un desafío que o concluye con la Unión Europea como experiencia histórica o por el contrario la refuerza en el proceso de integración camino de una federación poco a poco el Tribunal de Justicia ha ido de manera en silencio elaborando una serie de doctrinas como hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante más de 200 años para cimentar de una manera discreta de una manera discreta el federalismo pues bien ahora ha llegado el momento en que ni el Tribunal de Justicia puede hacer los deberes los deberes los tienen que hacer los gobiernos y esos gobiernos solamente pueden hacer los deberes mediante la reforma de los tratados otorgando más poderes de intervención a la Unión sobre esos estados y dejando de escandalizarse ante la pérdida de la soberanía sustancial porque la formal no la van a perder sustancial las marcas de la soberanía dejémoslas para el recuerdo histórico porque el estado no es más que un tipo fenoménico de organización política que puede desaparecer en un momento determinado la situación es muy grave la hora es muy grave y esa gravedad requiere un esfuerzo de los estados miembros de ceder más poderes a Bruselas y no menos esa es mi opinión en primer lugar buenas tardes y agradecer al conferenciante su intervención que ha sido muy sugerente yo soy Eva Saenz soy profesora de derecho constitucional de aquí de la facultad de derecho de la universidad de Zaragoza y bueno como profesora de derecho constitucional me toca explicar el concepto de soberanía y el sistema de fuentes del derecho todos los años nosotros lo damos en primero y encima con Bolonia incluso a los de doble licenciatura en el primer cuatrimestre y en el primer semestre con lo cual nos toca explicar toda esta complejidad incluso de la relación entre el sistema de fuentes del derecho y la primera bien normativa de la relación entre la constitución y el derecho comunitario y yo sostengo e intento convencer a mis alumnos en contra de me consta de lo que dicen algunos profesores de derecho internacional que la constitución española está en la cúspide de la pirámide normativa incluso por encima del derecho comunitario y yo siempre he sostenido como principal argumento el artículo 95 de la constitución española por cuanto para introducir un tratado que lo ha comentado no cabe una modificación de la constitución por vía internacional lo cual yo creo que implícitamente es aceptar el concepto que ha manejado el concepto formal de soberanía como competencia de la competencia creo que bueno su conferencia me ha ratificado en la posición que yo mantengo y bueno simplemente hacerle una pregunta práctica porque todos los años cuando les dibujo a los alumnos la pirámide normativa siempre me planteo la misma duda y es donde coloco el derecho el derecho comunitario tengo claro que está debajo de la constitución pero donde exactamente lo coloca usted en la pirámide normativa es una cuestión a efectos profesionales míos prácticos y le agradezco que haya venido a escucharme es una deferencia por su parte que agradezco mucho vamos a ver nosotros los constitucionalistas no es que para por razones diríamos corporativas creamos que nuestra asignatura es la más importante y la norma la constitución es la norma más importante y cosas de esas cual sería en fin de una manera verdaderamente boba de plantear el problema a mí me gustaría que el derecho internacional fuera el derecho constitucional de la humanidad entera eso está claro que hubiera una verdadera autoridad mundial en vez de esta especie de estado de naturaleza todavía jovesiano en el que muy a menudo son las relaciones internacionales me encantaría que el derecho internacional bueno jubiláramos a sus profesores pero espléndidamente y pero espléndidamente y se convirtiera en el derecho constitucional de la humanidad la humanidad tuviera un gobierno mundial bueno quizás sea utópico no lo sé en todo caso no cabe la menor duda de que la constitución española en el marco del constitucionalismo contemporáneo ha hecho un extraordinario esfuerzo de apertura al derecho internacional y como prueba de eso está el hecho de que los tratados internacionales desplazan en su aplicación al derecho interno de tal manera que una ley aprobada por los representantes del pueblo español puede ser desplazada en su aplicación por un tratado internacional que tiene sobre ella un efecto derogatorio o si no se quiere decir que tiene un efecto derogatorio porque hay quien sostiene otra cosa al menos tiene el efecto de desplazamiento de una aplicación mayor reconocimiento que al derecho internacional no cabe lo que ocurre es que eso no puede de ninguna manera sin romper la concepción soberana del estado no puede conducir a la inaplicación de la constitución misma como pretendía sin embargo el activismo judicial del tribunal de justicia de la unión europea hay que pensar de manera muy realista que a lo que aspira toda institución no solamente es a su propia supervivencia sino a su propio predominio entonces el tribunal de justicia de la unión europea pues no se quiere plantear problemas de ningún tipo no me venga usted con historias sobre la constitución nacional eso no se puede alegar en relación con la eficacia directa del derecho comunitario bueno pues esa tesis es inadmisible ya lo era pero es inadmisible desde el punto de vista de la soberanía estatal y ahora es inadmisible desde el punto de vista del propio tratado de la unión es decir que la constitución sigue conservando en su carácter de norma suprema como reflejo de la propia soberanía estatal y en ese sentido la sentencia del tribunal constitucional alemán en sus 177 páginas una tras otra insistiendo en eso de manera si se quiere machacona y tal pero que es una verdadera realidad realidad que yo me declaro dispuesto a cambiar en el sentido de que me gustaría que Europa el proceso de integración europea concluyera en una federación en una federación y por cierto con inclusión de todos los países europeos incluido Turquía es cierto que eso plantea muchos problemas etcétera etcétera pero los problemas que se plantean como consecuencia de la situación actual desbordada totalmente por la crisis en relación con unos políticos que no saben que hacer literalmente que están aterrados y que son incapaces de saltar sobre los mecanismos mentales que han heredado del pasado que no dan el salto revolucionario verdaderamente revolucionario hay que dar un salto cualitativo hay que dar una transferencia de soberanía a la Unión Europea empecemos empecemos si se quiere por esta modesta contribución que es el trasladar mediante la reforma de los tratados competencias que tradicionalmente fueron del Estado pero tradicionalmente porque ya no lo es la acuñación de moneda ya no tenemos la posibilidad de devaluar nuestra moneda como instrumento de política económica hemos quedado disminuidos en ese terreno pues bien hay que avanzar en ese camino en el terreno de las disciplinas científicas que se enseñan en la Facultad de Derecho bueno hay una verdadera batalla campal que da lugar en los planes de estudio a batallas incluso muy desagradables sobre quién se queda con el derecho comunitario si lo monopolizan los internacionalistas lo comparten con los constitucionalistas pero también con los administrativistas que lo reivindican o sea que ha habido como todo plan de estudios en definitiva no es más con la discusión sobre parcelas de influencia en el terreno no precisamente del saber sino de la capacidad de manejo de los asuntos de la facultad pues lo hemos tenido hace poco en la reforma de los planes de estudio en mi facultad nos hemos inclinado yo creo que acertadamente porque esté en manos del derecho internacional pero nosotros ya entramos por el derecho internacional como Pedro por su casa esa es la diferencia es decir que los internacionalistas en principio quedaron muy contentos ah pues muy bien muy bien estupendo es cosa nuestra sí pero nosotros nos ocupamos de ello es decir que nosotros también nos ocupamos de cuestiones de derecho internacional y leemos a los juristas a los juristas internacionalistas precisamente porque necesitamos establecer continuos paralelismos entre el derecho internacional y el derecho interno y bueno realmente es como objeto de estudio el derecho internacional es también una tarea propia de los constitucionalistas lo cual no es nada extraño también es una tarea propia de los constitucionalistas el estudio de grandes sectores del derecho administrativo yo diría que menos el derecho administrativo especial todo absolutamente todo porque todo el sistema de fuentes todo el estudio del gobierno como cabeza de la administración todo eso son materias propias en el derecho constitucional en definitiva todos convergemos sobre lo mismo y precisamente nuestro país es uno de los pocos países donde todavía existe un alto grado de especialización en otros países por supuesto en el de usted en Alemania los profesores de derecho público tienen un grado de versatilidad que nosotros no tenemos aquí son al mismo tiempo profesores de constitucional administrativo financiero y tributario internacional público mientras que nosotros estamos acantonados si se quiere incluso más peyorativamente estabulados en una en un determinado a campo de la de la especialidad y sí o sea que comprendo muy bien esa esa preocupación porque efectivamente la sentimos buenas tardes buenas tardes buenas tardes soy abogado modesto abogado que me dedico al derecho administrativo con lo cual es un terreno para mí está resbaladizo pero quería formular una pregunta relacionada con el derecho comunitario derivado desde dos perspectivas desde la perspectiva del sistema de fuentes del derecho español que son las siguientes por una parte si la soberanía es la capacidad de producción autónoma de un ordenamiento jurídico y de imponerlo en buena medida simplemente por la experiencia en buena parte de sectores por ejemplo del derecho administrativo el ambiental el industrial otros el mercantil de sociedades o el de contratos públicos viene predeterminado por el derecho comunitario por el derecho derivado bien reglamentos bien directivas de tal manera que realmente si uno examina los boletines oficiales en buena medida lo que se publica en los boletines de comunidades autónomas o en el boletín oficial del Estado responde al diario de la Unión con lo cual esa capacidad de producción normativa autónoma queda en entredicho es decir todo el derecho ambiental aunque yo tengo alguna pequeña afición pero vamos simplemente afición es derecho en estos momentos derecho europeo directamente bien porque se transpongan las directivas en plazo bien por la posibilidad de aplicación e invocación directa por los ciudadanos cuando los Estados miembros se demoran en su transposición que pasa con frecuencia o sea es una de las cuestiones ese fenómeno no ya el derecho primario el de los tratados originarios y las comunicaciones posteriores sino la posición del derecho derivado y en segundo lugar derivada de esta cuestión si en su opinión aunque en la ley orgánica del tribunal constitucional no se contempla creo recordar como parte integrante del bloque de constitucionalidad si el derecho comunitario y especialmente el derivado formaría parte de ese bloque de constitucionalidad a efectos de que el tribunal utilizase como parámetro de constitucionalidad de una ley autonómica o estatal española el derecho comunitario muchas gracias bueno son dos cuestiones interesantes en cuanto a la primera le diré que vamos a ver la soberanía no consiste en la capacidad de crear derecho sobre unas materias determinadas sino la soberanía en realidad es la capacidad de digamos la potestad de homologar la aplicación de ese derecho el derecho puede producirse por otros ordenamientos por ejemplo por el ordenamiento municipal por el ordenamiento autonómico por el ordenamiento internacional que duda cabe en la medida en que el estado español reconozca o homoloe esas normas del derecho internacional pueden ser aplicadas en el derecho interno la soberanía simplemente lo que quiero decir es que el ordenamiento español no depende en su validez de ningún otro nada más no quiero decir nada más que eso ahora desde el punto de vista material o sea en cuanto al porcentaje de normas que proceden de los poderes públicos españoles y en que medida esos poderes públicos españoles tienen capacidad de innovar la propia sentencia de Lisboa del tribunal alemán calcula que bueno se remite a la bibliografía sobre la materia que se calcula que aproximadamente un 80% de la legislación del Bundestag es una legislación predeterminada determinada o condicionada por el derecho comunitario europeo de manera que y sin embargo añade el tribunal constitucional alemán sin embargo no se trata de un problema de cantidad sino de un problema de calidad es decir de lo que verdaderamente tiene trascendencia para que realmente la estatalidad soberana entendida en el sentido sustancial que yo no estoy de acuerdo se siga manteniendo o sea que en ese sentido es verdad que el derecho comunitario ha ido avanzando a campos cada vez más extensos y que el derecho interno en buena medida sobre todo en los aspectos más importantes que son los de la economía y de la calidad de vida pues realmente transpone o aplica al ámbito interno el derecho europeo una de las cosas verdaderamente fascinantes de esta sentencia cuya lectura recomiendo porque la traducción es magnífica la que ha hecho la que han hecho Carlos Vidal y otra señora que no recuerdo esta sentencia es un verdadero tratado de derecho público una de las cosas fascinantes de esta sentencia es que se pone a analizar competencia por competencia cuáles son a su juicio las que debe retener el Estado y cuáles retienen la Unión y no importa porque no afectan a su soberanía y cuando llega al ámbito del derecho penal es interesantísimo es verdaderamente ya digo que lo califico como fascinante revela la extraordinaria cultura de los autores de esta sentencia examina el derecho penal como la manifestación de un sistema de valores que una comunidad política será sí misma entonces le parece que eso no debe ser transferido que hombre pueden transferirse competencias en materia de cooperación judicial pero la definición misma de lo que es lícito y de lo que no de lo que merece reproche social entiende que no bueno es muy interesante la verdad la verdad que pasa mirando competencia por competencia yo no he podido abordar esa cuestión pero me gustaría hacerlo en el futuro porque realmente es muy sugerente ya dije que la sentencia era un revulsivo para un desafío para todos los juristas europeos y todos los que se ocupan del derecho comunitario en segundo lugar la segunda pregunta que hace usted es verdaderamente interesantísima la de si el derecho comunitario debiera ser parte del bloque de la constitucionalidad bueno para empezar tengo que decirle que no lo es de ninguna manera de ninguna manera de forma que ya el tribunal constitucional ha tenido claro desde el principio es decir del año 91 que analizó este problema me acuerdo muy bien porque participé en la redacción de las dos sentencias que hay sobre ese asunto tuvo muy claro que la colisión entre normas de derecho comunitario o de derecho internacional en general y el derecho interno no era una cuestión que afectara a la constitucionalidad sino que era una cuestión de legalidad es decir una tarea que el juez realiza de pura selección del derecho aplicable al caso concreto de manera que cuando hay una contradicción entre una ley y un tratado no se debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad por entender que se ha vulnerado el artículo 96 de la constitución que es el que habla de la fuerza pasiva de los tratados no, no eso es una cuestión de carácter dice el tribunal constitucional infraconstitucional esto le sentó a los internacionalistas como un tiro no era ninguna nada peyorativo sencillamente no es un problema constitucional en cambio en Italia si es un problema constitucional y si forma parte del bloque de la constitucionalidad ¿por qué? ¿porque lo ha dicho la doctrina? no ¿porque lo ha dicho la corte constitucional? no porque se ha producido una reforma de la constitución que entiende que considera que los tratados internacionales diríamos comprometen a Italia y en consecuencia forman parte de las como normas interpuestas la categoría de las normas interpuestas que deben ser obedecidas por las demás normas del ordenamiento por tanto la vulneración de un tratado implica también una vulneración de la constitución que es la que ha establecido de manera refleja como parámetro reflejo de constitucionalidad esa norma como norma paramétrica es decir como norma interpuesta entre la constitución y las leyes como si fueran los estatutos de autonomía en una palabra que son normas que integran el bloque de la constitucionalidad y que son normas no constitucionales sino infraconstitucionales desde luego no cabe la menor duda lo ha reiterado el tribunal recientemente en una sentencia dramática como sabemos pero son normas que forman parte del bloque de la constitucionalidad porque por mandato constitucional predeterminan la validez de otras entonces en ese sentido contestando su pregunta el derecho comunitario no forma parte del bloque de la constitucionalidad y lo ha dicho expresamente el tribunal constitucional en dos sentencias que han reiterado a lo largo de 25 años hay una pregunta una reflexión pregunta que quiero que quiero hacer que me ha surgido tampoco es que la tenga bien perfilada porque no he leído el texto pero es un tema que me inquieta recientemente Hungría ha aprobado una constitución que en diversos aspectos parece digo parece porque yo no he leído el texto son las noticias de este periódico que podría llegar a rozar con algunas cuestiones fundamentales de lo que hemos entendido por el estado democrático en relación con la libertad de expresión con la división de poderes etcétera entendiendo que un fundamento común a todos el ordenamiento jurídico europeo es precisamente una determinada concepción del orden democrático y previendo que lo que ha sucedido en Hungría puede suceder y con rasgos más acusados en otros estados dado el momento político en el que viven determinados países de Europa ¿hay algún mecanismo qué mecanismo de reacción tendría la propia Unión Europea frente a estos textos constitucionales que pueden llegar a contrariar aspectos importantes o fundamentales incluso de ese sustrato ideológico que la sostiene que está traducido también en su propio ordenamiento jurídico efectivamente eso es una cuestión muy importante desde luego todos los actos nacionales que se pongan a los principios básicos del derecho europeo pueden dar lugar a un recurso del tribunal de justicia contra el estado en cuestión y te voy a citar un caso creí que lo traía aquí pero no pero vamos a ver creo que no bueno me lo sé me lo sé de memoria en el caso Krail creo que es del año 2000 el tribunal de justicia de la Unión Europea se enfrenta con un recurso que procede de una ciudadana alemana la señora Krail que era ingeniero y pertenecía a la Bundeswehr al ejército federal pero la constitución alemana la ley fundamental de Bonn cuyo guardián durante 177 páginas nos reitera el tribunal constitucional que es él y resulta que la constitución la ley fundamental de Bonn prohíbe a las mujeres el servicio de armas les permite el acceso a las fuerzas armadas pero no al al ámbito del manejo de armas es decir que podía participar en la música militar el cuerpo de enfermería sanidad militar y cosas por el estilo pero no pero no las armas no recuerdo un poco el caso el caso Ana Moreno que fue aquella chica que quiso ingresar en la academia militar del aire en San Javier en Murcia y claro la ley solo preveía que pudieran ser españoles y varones y entonces acudió a los tribunales y el tribunal supremo dio la razón al ejército diciendo que hombre que había que tener en cuenta que las necesidades operativas de las fuerzas armadas pues obligaban a tomar estas cosas con más tiempo histórico etcétera etcétera la constitución no le dio que ni hablar que desde la entrada en vigor de la constitución misma la igualdad entre hombre y la mujer era absoluta y que no había necesidades operativas de las fuerzas armadas que valga a la hora de entrar en la academia militar de San Javier bueno pues en el caso Crail a pesar de que estaba una norma expresa de la ley fundamental de Bonn de la constitución alemana que prohíbe o prohibía a las mujeres el acceso a la Bundeswehr en el servicio de armas el tribunal constitucional el tribunal de justicia de las comunidades europeas dio la razón a esta señora condenó al estado alemán y como consecuencia el estado alemán tuvo que hacer realizar la correspondiente reforma de la constitución y ha desaparecido eso esa limitación desde entonces las mujeres pueden ser pilotos de caza o carros de combate cualquier actividad por lo tanto hay posibilidades en el ordenamiento interno no solamente para las instituciones de la unión la propia comisión sería la encargada de alertar ante todo a Hungría sobre ese aspecto y llegado el caso podría iniciar acciones entre el tribunal de justicia sino los propios ciudadanos húngaros podrían entender que la constitución de su país vulnera el tratado de la unión europea entonces en ese sentido se planteó una situación bien curiosa una situación bien curiosa que conduciría no a declarar la nulidad de la constitución húngara sobre la cual no tiene jurisdicción el tribunal de justicia sino simplemente a que este va a condenar al estado húngaro o bueno eventualmente condenaría al estado húngaro por entender que vulneraba el tratado y el estado húngaro le diría pues de la misma manera que podría haber dicho el estado alemán oiga es que lo dice la ley fundamental de Bon bueno pues eso hay una contradicción entre la ley fundamental de Bon y el tratado que ustedes han firmado porque bueno esa sería la pero no deja de ser una paradoja es que es una verdadera paradoja que el el tribunal más celoso de la independencia nacional como es el tribunal anula al final no al final no me refiero en el tribunal alemán quiero decir que quiero decir que bueno el tribunal alemán naturalmente no puede modificar la constitución obviamente tiene que aplicarla entonces le corresponde al poder constituyente alemán pues modificar su ley fundamental para que esta señora en cumplimiento de una decisión del tribunal de justicia de la unión europea pueda ingresar en el ejército alemán en el sector de armas es curioso y sobre eso que también ha habido mucha discusión pues hay que volver una y otra vez porque aquí hay algo que no encaja y es que hay muchas piezas que chirrían que no encajan yo soy consciente bueno yo como tengo un temperamento apasionado da la impresión de que creo todo lo que vivo pero pero por dentro y dice espérate que hay hay muchas notas a pie de página o sea no creas que pero siempre me claro es que los profesores tenemos que ser apasionados porque si no no nos creen los alumnos entonces tenemos que en definitiva hacerles ver que aquello va a misa pero realmente no solamente no va a misa sino que vamos si no hay más intervenciones simplemente reiterar las gracias a la profesora Ponset por habernos ilustrado sobre la inmensa complejidad de las relaciones de los estados en lo que en este proyecto que es Europa deseo a todo el mundo buen verano y hasta la próxima muchas gracias 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 gracias